Presenta Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Hay pocas cosas tan lindas como ver caer la lluvia de primavera bajo el techo. Y qué mejor que hacer tu propio banco para disfrutar del aire libre. Vamos a construir un banco con bloques y madera. Si te gusta el estilo rústico, podés dejar los bloques como están. Y si no, agregale color. Para que los tirantes de madera queden más lindos y además te duren más tiempo, te recomiendo que los barnices. Es momento de pegar los bloques y para eso lo más fácil de usar es la masa dundul. Es momento de pegar los bloques y para eso lo más fácil de usar es la masa dundul. Coloca los tirantes de madera para el asiento y para el respaldo. Agregá comodidad y decoración con algunos almohadones. En muy poco tiempo podés crear algo tan lindo y útil como este banco. Animate a darle el color que quieras y disfrutá de ver la lluvia caer. Presento Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible.